¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que eres la chica más guapa que he conocido. ¿En serio? Desde la primera vez que te vi. Qué bonito, Harry. Eso me hace sentir bien. Porque eso ya me lo habían dicho antes. Pero no sentí nada. ¿Por qué creías que te tomaban el pelo? No, no. No es eso. No sé si me tomaban el pelo y no me importa. Pero para mí no significaba nada. ¿Sabes? Y cuando tú lo dices, tiene sentido. Lo tiene de verdad.